Lupillo Rivera rompe en llanto al recordar a Jenny Rivera Pues sí, una vez más tenemos chismecito de Lupillo, y digo una vez más porque hace algunos días vio mucho de qué hablar, por el encontronazo que hubo entre Mayel y Alonso y la mamá de su actual pareja Pues aunque él no estuvo involucrado directamente, opinó al respecto Recordemos que todo esto sucedió por una transmisión en vivo que hizo la empresaria Posteriormente la señora se unió a dicho live y la agredió con comentarios racistas, pidiéndole que se regresara a México Luego de todos los dimes y diretes entre ambas, el cantante se pronunció al respecto y declaró que no estaba de lado de nadie, ya que considera que las dos dijeron cosas que estaban fuera de lugar Además expresó la preocupación que tiene por lo que estarían pensando sus hijos pues afirma que todo fue más complicado de lo que se vio Bueno, después de todo este contexto, ahora el nombre de Lupillo vuelve a estar en boca de todos pues durante una presentación en vivo no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto El intérprete de Grandes Ligas dejó en claro que es un hombre con muchos sentimientos y a través de un video que publicó en sus redes sociales se le puede ver cantando entre lágrimas uno de sus más grandes éxitos Me ganó el sentimiento, ¿y qué tiene? Los hombres también lloramos Se lee en la descripción Y sí, nosotros también tenemos nuestro corazoncito Esto se viralizó rápidamente y los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones asegurando que rompió en llanto debido a que recordó el fallecimiento de su hermana Jenny Rivera ya que la canción que estaba interpretando fue sufriendo a solas Además de que se le vio cantando con mucho sentimiento Durante dicho clip también se observa que tiene una lata de cerveza en la mano Hasta a mí casi me hace llorar Oigan, la forma en la que estaba cantando me puso la piel chinita ¿A ustedes no? Por esta razón fue que los fanáticos del cantante rápidamente opinaron que la verdadera razón de su dolor es el recuerdo de Jenny quien lamentablemente partió de este plano el 9 de diciembre de 2012 Esto luego de que la aeronave que la trasladaba tras un concierto en la arena Monterrey a la ciudad de Toluca había perdido la comunicación con los radares a minutos de su despegue Mis respetos para este señor El único de los Rivera que vale la pena Lupillo es el único que le ha dolido de corazón la muerte de su hermana Jenny Solo los que hemos tenido una pérdida de un ser querido sabemos el dolor que carga nuestra alma y aprende uno a vivir con ese dolor Amo verte cantar esta canción pero esta vez el sentimiento fue a otro nivel Hasta yo sentí un nudo en la garganta Son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación ¿Será que los internautas tienen razón y realmente lloró porque se acordó de la diva de la banda? Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal!